¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Recordemos que estamos a nada de Semana Santa, momento indispensable para cuidarnos mucho más que nunca si es que queremos regresar a la normalidad en algunos estados y sobre todo si es que queremos regresar a las clases presenciales. Y sí, hablo de ti Campeche. Ojito con eso, porque ¿qué crees? La secretaria de Educación Delfina Gómez dijo que pudiera reajustarse el plan del regreso a clases. Y sí, vuelvo a hablar de ti Campeche. Les platico los detalles. Muchísimas gracias por estar. Pues la cosa es que a nivel nacional, algunos estados como Sonora, conforme se ha ido comportando su semáforo epidemiológico, están echando a andar diferentes políticas. Y sí, te voy a dar los videos al respecto de eso, porque hay dos estados y dos cosillas que por ahí se están dando. Y que sí, también Campeche ya ha regresado a clases de alguna manera o en algunas escuelas. Y te lo voy a platicar. Pero Delfina Gómez dijo, en su gira por Campeche y ahí mismo que tuvo una 52ª sesión o la dichosa sesión ordinaria de autoridades educativas, que es muy probable un reajuste en la apertura económica y por lo tanto del regreso a clases. Ojo, un reajuste en la estrategia. ¿Por qué este reajuste? Por la dichosa tercera ola. Una tercera ola que según yo no existe, porque jamás tomamos a la primera. Pero bueno, se está manejando y también te voy a hacer video al respecto de la tercera ola. ¿Qué dice Delfina Gómez? ¿Qué dice la Secretaría de Salud? ¿Qué dice el mismísimo López-Gatell? Con base en el comportamiento de las personas, la movilidad en Semana Santa, que es una o dos semanas, dependiendo del nivel académico, existe el riesgo de que los semáforos epidemiológicos se muevan. Y recordemos que Delfina Gómez dijo, hay tres cosas necesarias para el regreso a clases en Campeche y en cualquier otro estado del país. Uno, semáforo verde. Dos, vacunación al 100% de los profesores. Y tres, que sea de una manera opcional. No podemos obligar a la gente a las clases presenciales, pero les daremos la oportunidad de tener la elección de presencial o a distancia, porque a distancia ya se sabe cómo y se mantendría un tiempo más. Así que, ojito, si el semáforo epidemiológico se mueve, si algo pasa extraño, si no se tienen las condiciones en cuanto a vacunación, por ejemplo, pues simplemente no se va a dar este regreso a clases para más o menos el 12 de abril. Que de hecho, no tenemos una fecha precisa, pero Delfina sigue sin darnos una, porque necesitamos ver cómo se comportan los semáforos epidemiológicos, en concreto en Campeche y en otros estados. Pero recordemos que Campeche era quien iba más avanzado y quien estaba más próximo a este regreso. Actualmente, Campeche lleva el 70% de los adultos mayores ya inmunizados, es decir, vacunados. Y recientemente se pusieron unas 6 mil dosis a profesores que se habían atrasado en su protocolo, pero no, aún no está el 100% ni de adultos mayores ni de profesores en Campeche. Por lo tanto, la condición no existe. No hablamos de un 100% de adultos mayores como condición, pero si no han acabado adultos mayores, no pueden proceder a dar todas las vacunas a los profesores. Entonces, por eso la relación que existe entre estos dos sectores. AMLO, por su parte, ha dicho que urge acelerar todo esto de la vacunación. Pues sí, obviamente que urge, pero no hay suficientes vacunas, a pesar de que siguen llegando ya por millones, sobre todo Sinovac. Pero lo bueno es que siguen llegando y llegando. Suficientes no sabemos y nadie puede asegurar si van a ser las suficientes y se tenga la estrategia, la infraestructura para poder vacunar para antes del regreso a clases. O sea, un regreso a clases que estaba presupuestado para después de Semana Santa. Delfina Gómez no se atrevió a decir nada, no se atrevió a decir cuándo ni cómo. Lo que sí dijo es que urge el regreso a clases, porque ya es un problema emocional, psicológico y obviamente también social y económico. Y lo admite, creo yo, es cierto. Necesitan ya regresar a clases. El aprendizaje se está rezagando o se está perdiendo del todo según sea el caso. Pero afortunadamente y muy responsablemente la secretaria dice necesitamos, nos urge, lo queremos, pero no si no es de una manera responsable y con todas las condiciones. Por esto es que también Delfina Gómez se va a dar una gira por todo el país o por algunas escuelas de algunos estados clave que pudieran tener mejores condiciones para el regreso a clases y con base en esto tomar medidas, generar las estrategias y como te decía, hacer reajustes de ser necesario. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el mexicano se va a portar lo suficientemente bien en este periodo de Semana Santa para que Campeche pueda tener lo propio? ¿Crees que el sistema de vacunación o la estrategia de vacunación pueda alcanzar al 100% de adultos mayores y maestros en Campeche? ¿Crees que pase esto sí o no? Además, se me olvidó comentarte que en algunas zonas muy rurales se supone que sí van a poder regresar porque por el poco flujo de personas o tránsito de personas o la movilidad, como lo quieras entender, hay mejor control de la pandemia de manera natural. Así que se supone ahí sí podrán estar regresando, pero igual esas personas, esas comunidades, corran el mismo riesgo que las otras. Dame tu opinión, ¿qué crees que sea lo correcto? ¿Regresar o no regresar? ¿Y cómo crees que se vaya a comportar la gente en estas vacaciones? Cuídense mucho, banda. Los quiero. Sean felices. Bye. Quedan los otros videos pendientes. Gracias.